No sé cuál fue mi primer encuentro con la lectura. Tuve la suerte de nacer en una familia en la cual todos leían, y, sin ser ricos para nada, disponíamos de una enorme biblioteca con variedad de libros. Pero sí recuerdo que mi acercamiento a la literatura fue gracias a la imagen, y por ello aún leo novelas gráficas, mangas. Mi acercamiento a la lectura tiene que ver con la revista de divulgación científica tipo muy interesante. Tengo un tierno recuerdo de una colección que iba a buscar semana a semana al kiosco. Era una colección que, mediante la combinación de dibujos y textos, narraba la historia de la humanidad y tenía su versión televisiva. Era hace una vez el hombre, se llamaba. Yo esperaba semana a semana el jueves para irla a buscar al kiosco, que estaba a dos cuadras. Iba solo, con menos de diez años, a buscar el capítulo después de las diecinueve, y a las veintiuna ya me lo había leído, y vuelta a esperar el jueves. Recuerdo que llegado el capítulo veintiséis, de pronto y por dos semanas no salió más, y luego apareció un capítulo que elogió todo lo hecho por la iglesia en la historia. Me llamó la atención este cambio, ya que no habían hecho referencia ninguna a la religión hasta el momento. Con este hecho de censura comprendí lo importante que era leer, lo que molestaba a cierta gente que leamos. Dejé de comprar la revista, y comencé a leer historietas. Sabía que debía seguir leyendo, aunque no sabía bien por qué. El Tony, D'Artagnan, Scorpio, me fueron acercando sin saberlo a las grandes obras de literatura. Leía en estas revistas cuentos de Lovecraft, novelas de Dostoyevsky, la metamorfosis de Kafka, el padrino, y muchas otras historias sin saber que estaba leyendo grandes obras. Las historietas eran un formato amable, y no había indicaciones ni grandes estudios prologándolas que me asustaran sobre mi capacidad para entenderlas. Ante el hambre por historias más complejas, pasé a la colección Robin Hood, en las que leía a Leslie Carroll, Dufo, Dickens, Irving, London, Saldari, y ya no pude parar. ¡Gracias!